¿Qué es la coyuntura global? La coyuntura global sigue estando dominada por el coronavirus. El coronavirus ha sido una perturbación importante, completamente inesperada, y los datos que vamos recibiendo siguen siendo malos. Todavía es pronto para poder evaluar con precisión los costes que va a suponer, que va a imponer a la economía de China y a la economía global. Todas las empresas que tienen relación con China, que tienen negocios en China, que tienen viajes a China, o muchas habrán cancelado ya esos viajes, las que usan a China como parte de su cadena de valor, porque producen algunos de sus productos intermedios, ya estarán buscando otros proveedores o lo habrán hecho ya, y estamos viendo una distorsión importante en el crecimiento de este primer trimestre de la economía mundial. Ya con los datos que tenemos ya está claro que el coronavirus va a tener un impacto mayor, o mucho mayor que el del SARS, aunque incluso en el mejor de los escenarios. Deutsche Bank ha publicado sus primeras estimaciones, está hablando de 1,6 puntos porcentuales de crecimiento perdido en el primer trimestre para China, en términos anuales, en términos anualizados, habría que dividir, eso son aproximadamente cuatro décimas en términos intertrimestrales. Quizás sea un poco exagerado y no tenga en cuenta el previsible rebote, pero ya empezamos a ver números que tienen una cierta importancia y que tienen un impacto. Para la economía global, el número que nos ha dado Deutsche es 0,5%, otra vez en términos interanuales, y eso quitaría entre una décima, una décima y media de crecimiento al PIB mundial a final del año, si es que se cumple este pronóstico. Otro de los costes del coronavirus que estamos viendo es la contestación política en China, a raíz de la muerte del doctor, que fue el primero en identificar el virus y en publicar su existencia. Esto también es un factor de preocupación, que siempre ha estado presente en los analistas, en el análisis de la situación de la economía global. Siempre hemos pensado que a medida que China se iba enriqueciendo, que sus clases medias iban aumentando, que cada vez se iba adquiriendo niveles mayores de bienestar, en algún momento se iba a producir una contestación política o exigencias de mayores derechos civiles, de mayores derechos políticos, y quizás, y estamos empezando a verlo, no sabemos muy bien cuál puede ser el factor que dispare estas protestas, que dispare este conflicto civil o social. Es un asunto importante también, que tendría un impacto mucho más estructural sobre el crecimiento de China y sobre la política en China. Mientras que las consecuencias económicas del coronavirus son coyunturales, y antes o después, es de esperar que terminen por desaparecer. Esto podría estar aquí para quedarse más y afectar la tendencia del crecimiento de China. 2020 es un año fundamental para Estados Unidos y, por lo tanto, también para la economía global a través de ahora China con el coronavirus, Estados Unidos por sus elecciones. Esto es algo que sabíamos que iba a pasar, está en el calendario, es seguro, es casi seguro que ocurran esas elecciones. Lo que estamos viendo son los primeros resultados de los caucuses de Iowa y de New Hampshire, y ahí hemos visto sorpresas importantes. Estaba descontado que Bernie Sanders, el candidato de extrema izquierda para los estándares de Estados Unidos, iba a ganar, lo ha hecho bastante bien, pero la sorpresa ha sido Pete Buttigieg. Nadie lo esperaba, es un alcalde de una pequeña ciudad de 100.000 personas, es un candidato centrista, lo cual quizás pudiera tener más opciones si termina por consolidarse su opción y ganar la nominación que Bernie Sanders, que luego se ha confirmado en New Hampshire, donde ha quedado segundo pero a muy poca distancia. También me ha parecido sorprendente el buen resultado de Amy Klobuchar en New Hampshire, ella también es otra candidata centrista. Y por el lado negativo, la práctica de desaparición de Joe Biden, que era la apuesta segura, el candidato mayor, el que podía hacerle frente a Donald Trump. La candidatura de Trump es una candidatura muy sólida, basada en los datos económicos que son difíciles de cuestionar, es verdad que el déficit público ha sido muy alto y eso ha ayudado a la economía, pero explicar las razones ya no es algo que esté al alcance de todos. Lo que van a saber los votantes en Estados Unidos es que las cosas van bien, que el empleo está creciendo, que la bolsa está en máximos históricos y todo eso va a ayudar a Donald Trump, además de su capacidad política innegable. Si gana Trump, pues four more years de preocupación para la economía global y de incertidumbre. Trump ha salido sin duda, independientemente de cuáles sean las preferencias políticas de cada uno, ha sido un factor de incertidumbre, un factor de riesgo para la economía global y no ha contribuido a generar un entorno favorable al crecimiento, un entorno sosegado, un entorno cooperativo. Esta misma tarde hemos sabido el dato de crecimiento del cuarto trimestre de 2019 del Reino Unido, ha sido cero, la tasa de crecimiento ha sido cero, la economía del Reino Unido está estancada. No sabemos qué parte de esto corresponde a Brexit, sin duda alguna Brexit es parte del escenario, es parte inseparable del nuevo escenario. Brexit por fin ha ocurrido y ahora se abre un nuevo interrogante sobre cuál va a ser la relación final entre el Reino Unido y la Unión Europea, cómo van a ser estas negociaciones. No van a ser fáciles, ya sabemos que las posturas empiezan muy separadas, como por otra parte es lógico en casi todas las negociaciones, pero bueno, este dato es un aviso de que quizás para el Reino Unido en los próximos trimestres les espera una situación económica poco favorable y posiblemente poco peor de lo que hubiera sido si Brexit no se hubiera producido. En los demás indicadores, pues otra vez siguen anunciando un enfriamiento relativo de la economía europea. Alemania va a ser uno de los países más afectados por el coronavirus y por la crisis de crecimiento en China, y para Europa, para la Unión Europea y para la Eurozona es muy difícil crecer si Alemania no está creciendo, no solo por su tamaño, sino también por el impacto que tiene el efecto sobre las demás economías que son proveedores. La noticia de esta semana en España ha sido la aprobación de la nueva senda del déficit. La ministra Calvillo ha conseguido negociar una atenuación en Bruselas, ahora el nuevo objetivo del déficit para 2020 es el 1,8%, que es mucho mejor que el 1,1%, que es el número pactado anteriormente. También el gobierno ha publicado su escenario macroeconómico, está anticipando un crecimiento del 1,6% para la economía española en 2020. Este dato es cuatro décimas peor que el crecimiento del año de 2019 y quizás sea un poco demasiado optimista porque a mí me da la sensación que no ha tenido en cuenta el efecto del coronavirus porque es demasiado reciente. Ojalá la economía española termine creciendo en 2020 al 1,6%. Entre las dos cosas, el escenario del déficit, el escenario de la política fiscal o el signo de la política fiscal va a continuar siendo expansiva, el techo del déficit ha aumentado en un 3,8%, este dato es nominal, habría que quitarle un punto o nueve décimas de la inflación prevista, con lo cual el techo del déficit, el gasto va a aumentar en casi tres puntos porcentuales. Y eso quiere decir que el gobierno que se ha comprometido a una consolidación fiscal en el entorno de 8.000 millones de euros va a tener que hacer un esfuerzo de recaudación importante. Ese esfuerzo se va a conseguir con subidas en los tipos del IRPF, con casi total seguridad, y con algunas nuevas figuras impositivas como la tasa Google, la tasa Tobin, las transacciones financieras, que probablemente no van a tener un gran impacto recaudador. Y la noticia buena es que el proceso de elaboración de los presupuestos ya está en marcha, y la probabilidad de que tengamos unos presupuestos aprobados antes del verano, si se mantiene el apoyo político de Esquerra, el apoyo parlamentario que el gobierno va a necesitar para aprobarlos, pues las probabilidades han mejorado, y eso es una buena noticia. Yo creo que es mejor tener unos presupuestos, aunque no sean del gusto de todos, aunque se les pueda poner peros, y que seguir prorrogando presupuestos que ya tienen casi tres años de antigüedad. Entonces, bueno, vamos a ver cómo termina de cuadrar este círculo del encaje presupuestario y cómo pasa el trámite parlamentario, y son unos datos, tanto del cuadro macroeconómico como del techo del gasto, que son razonables, y que aunque vaya a haber alguna desviación, posiblemente el déficit vaya un poco más allá de ese 1,8 previsto, quizá el crecimiento sea un poco más bajo. Son números con los que se puede trabajar.